Yo sé que tiene una presión el Ministerio de Salud Pública y las autoridades sanitarias, pero tienen que verificar qué van a hacer con la gripe H1N1. La gripe H1N1 dejó de ser una preocupación internacional porque tiene medicamentos que lo cura y porque tiene un diagnóstico fácil, pero si en República Dominicana no tenemos los mecanismos para hacer el diagnóstico y no tenemos el medicamento, es lo mismo que si fuera una enfermedad que no tiene remedio, porque remedio que ya está identificado correctamente no lo tenemos. Entonces yo veo, por ejemplo, el periódico Hoy, que difunde la información Hoy y el periódico Diario Libre, a que dice Salud Pública que tiene los medicamentos, ¿dónde va la gente a buscarlo? A ver, porque es una cosa, o sea, no hay medicamentos en las farmacias. ¿Dónde puede uno ir? Yo hice la pregunta, ¿dónde puede uno ir a buscar los medicamentos? Estoy hablando con gente que, por ejemplo, en el chat de este programa hay gente que ha vivido la experiencia. Pónganme la cuenta de Carolina Santana. Carolina está enferma en este momento por el H1N1. Ahí tiene. Vamos a bajar. Ábrame, por favor, la primera cuenta que es japonesa, donde ella se tira la fotografía, efectivamente. Ahí narra Carolina, pueden bajar, eso fue cuando ella compra el calmante, que se sentía muy mal. Ahí narra ella lo que pasó. No había ni para hacerle la prueba ni para el medicamento. Lo consiguió porque su médico se empeñó y lo consiguió él. Entonces también eso es parte de la normativa de las autoridades de salud de un país. No pueden esconder el medicamento. Y eso que aquí estamos pendientes de lo que pase con el coronavirus, pero esta es una enfermedad sencilla. O sea, este es un país donde la gente se muere de dengue y es un país donde la gente se muere de un H1N1 que tenemos el medicamento. Entonces, ustedes escucharon las dos llamadas que puse. Y voy a poner otras. A centros sanitarios, a centros, a laboratorios que en este momento si tú llamas te dicen que no pueden hacer la prueba. Probablemente si yo necesitara hacerme una prueba y llamo a mi doctora de toda la vida, que ha sido mi doctora durante más de 20 años, de mi padre, yo le digo, doctora, mire, tengo este problema y ella me va a decir, no te preocupes, Edith, y ella busca a alguien que me lo haga como hizo el médico de Carolina. Pero esa no es la solución. Porque quiere decir también que en algunos centros se han dado negativas y luego se solucionan. Pero básicamente es lo que ustedes escucharon. Puse ahí la llamada que hice a referencia y al laboratorio de Amadita. Y en ambos casos no tienen el reactivo. Y no te pueden decir, lo vamos a tener mañana, lo vamos a tener pasado, lo vamos a tener en tres días. Tengo otras conversaciones grabadas porque las he puesto todas para que la gente vea lo que está pasando. Porque nosotros hablamos mucho en las redes y hablamos mucho en los medios y hablamos de otras cosas que no necesariamente son las que están afectando la vida de la gente. Y la única manera que tiene alguien que está en Barahona, de enterarse que hay esta gripe, él sí se comunica. Con respecto al coronavirus, esto es muy delicado. Habían muchos rumores. Se han dado muchos rumores que son mentiras y demás. Y por eso uno tiene un especial cuidado. Cuando estaba aquí ahora sentada, he recibido el Twitter de SIN. Alguien me mandaba la fotografía. Pero como hay Twitter que se alteran, he decidido entrar directamente a la cuenta de Noticias de SIN. Y quiero por favor, señor director, que la tienen ahí, que entremos a la cuenta de Noticias de SIN. Está diciendo Noticias de SIN que hay cinco personas con síntomas sospechosos de coronavirus que están aisladas para observación en el hospital de la Fuerza Aérea Dominicana. Pueden entrar a la noticia, por favor. Denle clic a la noticia. Ahí debajo, sí. Efectivamente, para que veamos. Cinco personas con síntomas sospechosas de coronavirus permanecen aisladas para observación en el hospital de la Fuerza Aérea Dominicana. Sigan bajando. Bajemos. Sigan, 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 sigan. Vamos a ver. Ahí tenemos los detalles. Voy a buscar los detalles porque yo no alcanzo desde acá. Pero bueno, básicamente son, se lo ha dicho el director del hospital, conforme a lo que adelantaba Noticias SIN. Dice, cinco personas con síntomas sospechosos de coronavirus permanecen aisladas para observación en el hospital de la Fuerza Aérea, según el director del hospital militar docente de las Fuerzas Armadas, Ramón de Lara, coronel Ramón Artiles Santa María, quien informó que los pacientes ingresados provienen de diferentes nacionalidades. Entre otros se encuentra un nacional chino identificado como Gio Sanrón, de 35 años, quien fue ingresado pasada la madrugada de este jueves tras llegar por el aeropuerto internacional de las Américas en el vuelo 3734 de una línea francesa. Aunque fuentes de entero crédito informaron a Noticias SIN que el paciente fue trasladado al centro de salud presentando síntomas sospechosos de coronavirus como tos persistente, dificultad respiratoria. El director del centro de salud indica que este se encuentra estable junto a los demás pacientes. Bueno, pueden tener los síntomas y estar estables. Los pacientes que se encuentran en la unidad deberán permanecer en cuarentena de 14 a 18 días. Debido a que la sala de aislamiento ya está habilitada por pacientes con síntomas sospechosos, no se permitió el acceso a la prensa en el día de hoy. Afirmó que este centro está debidamente preparado para recibir los posibles casos de coronavirus o pacientes asintomáticos que pueden transmitir la enfermedad. Explicó que se cuenta con los equipos requeridos y con el personal debidamente entrenado. Tómense muy en serio esto, el personal sanitario que tenga mucho cuidado, no debe haber pánico, pero sí tomar las medidas de higiene. La gente que está en contacto, la gente que trabaja en las áreas de aeropuertos ya está confirmando esta información que está dando Noticias SIN de 5 casos sospechosos. Pero yo les digo, lo más urgente de nosotros no es el coronavirus. Son enfermedades prevenibles que se pueden curar, que está el medicamento, pero que no aparecen. Ahorita les muestro cómo están las farmacias. He llamado a muchas farmacias para ver. Le digo, farmacia tal, ¿tiene el medicamento de la influenza? Y le digo los dos nombres. No, no tenemos. ¿Cuándo tiene? No sabemos. Esa es la respuesta. Pero para no tener que decirlo yo, lo voy a poner y lo voy a ir poniendo todito con sus nombres, a todo el mundo con sus nombres, sin guardar ni que no, porque esto es para que se sepa. No fue que lo dijo ningún partido porque esa es otra, que estos temas, que sea político, nada de eso. Esto es un tema de salud pública, así como se puede enfermar con el H1N1, uno de un partido, otro de otro, eso no distingue. Usted se puede enfermar con esta, con el H1N1, que es previsible y se cura, pero que tenemos pacientes embarazadas que se les dificulta conseguir el medicamento. Entonces creo que en ese sentido el Ministerio de Salud Pública debería decir, porque dicen, no, que tenemos los medicamentos, pero ¿de dónde? Y si no hay ni reactivo para hacerse la prueba, ¿cómo lo hace la gente? La gente necesita esa información. Yo no digo que el país esté incapacitado para hacerlo. Probablemente los tengan, pero digan, ¿dónde? Y con respecto al coronavirus, ya ustedes escucharon lo que difunde Noticias SIN de cinco personas aisladas como sospechosas. Vamos a ver, todavía República Dominicana no tenía la capacidad de hacer el diagnóstico muy claro, se hizo con una ciudadana china, que fue la primera sospechosa, de ese caso habló Clemente Terrero aquí, fue llevada a una clínica privada, por cierto, mucho nerviosismo en esa clínica, y se determinó que lo que tenía era H1N1. Para encontrarle ese medicamento a esa ciudadana china que llegó con H1N1, hubo que ir de Santo Domingo a La Romana a una farmacia a buscarla. Es decir, si tenemos esas incapacidades con cosas que son básicas, que es elemental, porque existe, uno como que el corazón se le aprieta diciendo, bueno, ¿y cómo sería una cosa que no es manejable? Entonces, por favor, en el caso de esta gripe que sí es previsible, que sí existen medicamentos, que sí existen las pruebas, no tiene por qué la gente pasar tanto trabajo, como yo vi gente ayer pasando trabajo de clínica en clínica, de sitio en sitio, porque no tenía la más mínima información. Hago la pausa y así que vengo con Carolina Santana.